Los restos del tsunami de marzo aún se ven entre las montañas. Estamos en el pueblo japonés de Onagawa. Un millar de personas, casi el 10% de su población, perdió la vida cuando la gran masa de agua golpeó esta localidad costera y se llevó por delante cerca de 3.000 viviendas. Ocho meses después, este antiguo campo de béisbol alberga un barrio. Construido en tiempo récord por el arquitecto Segeru Ban, con la ayuda de voluntarios, se ha convertido en el nuevo hogar de casi 500 desplazados por la tragedia. Con experiencia en catástrofes como la del terremoto de Haití de enero de 2010 o el de Sichuan de 2008, el genial arquitecto ha utilizado para levantar estas casas temporales contenedores de barcos, estructuras sólidas, baratas y fáciles de montar. En total, 189 apartamentos de 6 metros por 2,5 amueblados con electrodomésticos y muebles donados y distribuidos en tres bloques de dos pisos y seis de tres plantas. Cada casa está construida de modo que se reduzca el ruido de las unidades inferiores y superiores y todas están preparadas para afrontar terremotos y ser desmontadas fácilmente una vez cumplan su función. En principio, los refugiados vivirán en estas casas durante dos años, el límite establecido por ley. Luego se planea reutilizarlas como albergues o unidades de alquiler.